Sobre este tema, como les anunciamos, nos acompañan los voceros de Dichos Mapuches en Huelga, Freddy Marileo y Hugo Melinao Licam. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Lo primero, en términos generales, ¿por qué se deberían revisar, según ustedes, los procesos judiciales? Bueno, primero de las cosas es señalar que dentro de los juicios que fueron condenados los peños, fue un juicio totalmente, un juicio ordinario. Sin embargo... ¿Se refiere usted que no es por ley antiterrorista? No es por ley antiterrorista, exactamente. Sin embargo, hoy día nos toma como sorpresa que el ministro Gómez haya dicho que los peños fueron condenados por ley antiterrorista. Es una sorpresa que nos viene directamente a nosotros. Entonces, la verdad, no entendemos cuál es la postura del gobierno en este tema. Se utilizaron testigos protegidos. En el caso de Luis Marileo y Leonardo Quijón, la Fiscalía, en un minuto, nombró a cuatro personas como testigos protegidos. Entonces... Que solo están permitidos cuando hay un proceso por ley antiterrorista. Exactamente. Por ley antiterrorista o en este caso sería la ley 20.000 que se podrían utilizar testigos sin rostro. Pero sin embargo, el dictamen que sentenció el Tribunal de Angol fue por un juicio totalmente, un juicio común. Señor Melinao, ¿y qué están pidiendo ustedes concretamente en ese caso, en esas condenas? ¿Cuál es la petición? Bueno, lo primero, la petición, son tres peticiones que se están planteando de parte de los mismos huelguistas que hoy en día están cumpliendo condenas injustas. Una es la revisión de las causas sobre su condena, el indulto humanitario de José Mariano Yancatori y el traslado al Centro de Estudio y Trabajo, el CET. Y creemos nosotros como mapuche que esos son alcanzables los petitorios y por tanto, además también sabemos nosotros que estas condenas fueron injustamente bajo una presión política. Y por eso nosotros estamos claros de que aquí hay una injusticia histórica en derecho al reclamo territorial que nosotros por años llevamos como pueblo mapuche. Pero en el primer tema que plantean ustedes, la revisión de las causas, si hay causas que ya están falladas por el Poder Judicial, no puede el gobierno anular esos fallos ni pedir que las causas se revisen. Eso es atribución del Poder Judicial. ¿Qué piden concretamente ustedes al gobierno que esté dentro de las atribuciones del gobierno poder hacerlo? A ver, nosotros creemos que la facultad para hacer una revisión de casos, formar una mesa de trabajo en cuanto a la revisión de causas, eso se puede. Sabemos que se puede, porque una de las razones por qué nosotros lo exigimos, porque los testigos sin rostro en un juicio común es ilegal dentro del marco de la ley. Y por tanto, las condenas que se le han aplicado en estos últimos años a nuestros hermanos mapuche son sumamente altas y nunca dan una explicación de cuál y por qué razones siguen existiendo los testigos sin rostro. Es por eso que nosotros hoy en día estamos pidiendo y sabemos que eso son alcanzables, sabemos que eso se va a descubrir. La mentira que hoy en día los montajes que los fiscales impulsados por el Poder Político Ejecutivo, eso está temada de poder decir que eso es una verdadera y vergonzosa mentira. Es mentira, ellos cada día le siguen faltándole el respeto a la verdad y a su ley que ellos mismos lo hacen y posteriormente lo están violando. Señor Marileo, pero es el Poder Judicial el que tendría que revisar estos procesos o bien ustedes, me imagino, vio otro recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligara a, no sé, a retrotar una situación así porque el gobierno de por sí, me imagino que ustedes entiendan que en el sistema judicial que tenemos no es posible, con el ordenamiento jurídico que tenemos no es posible. Entonces, ¿cuál es la salida dentro del marco legal que hay en Chile? Bueno, exactamente. Nosotros veíamos que la revisión de las causas era súper compleja, pero en este sentido hacemos culpable al gobierno principalmente porque fueron ellos los que se adhirieron a todas las acusaciones utilizando testigos protegidos en cada una de las causas en que fueron condenados nuestros hermanos que hoy día están en huelga de hambre. Y hoy día el ministro Gómez plantea esto de la revisión de la causa de la siguiente manera. Reconociendo que se aplicó la ley antiterrorista a los presos que están en huelga de hambre y en ese sentido ellos quieren realizar una comisión para revisar especialmente las causas en que han sido condenados nuestros hermanos, no necesariamente los de Angol, sino que en todas las cárceles que están en... Ay, para entenderlo bien, ¿el ministro les ofrece revisar las condenas o el ministro, que es lo que yo le entendí públicamente y tal vez le entendí mal, corréjeme usted, o el ministro lo que ofrece es revisar la ley antiterrorista? Exactamente, a ese punto es lo que iba a llegar, a revisar sobre lo que es la ley antiterrorista y en este caso se llegaría a revisar las causas de los hermanos que están en huelga. Es lo que plantó él en la mesa cuando estuvimos en la negociación. Porque lo que uno entendería es que lo que está haciendo el gobierno es primero un compromiso de no aplicar la ley antiterrorista en casos futuros y además la posibilidad de efectivamente realizar cambios a la ley antiterrorista, pero eso no significa que se vayan a anular condenas que ya están ejecutoriadas por el Poder Judicial. Sí, lo explicó de esa manera, pero en este caso, por eso explico nuevamente que nos llamó la atención de manera muy sorpresiva, de que el ministro José Antonio Gómez haya dicho que los peñis que hoy día están en huelga y que están haciendo el petitorio, hayan sido condenados por ley antiterrorista. Entonces no entendemos la realidad, cuál es la visión política que tiene el gobierno frente a esto. Ya, pero no hay un ofrecimiento entonces del gobierno en revisar las penas, sino revisar la ley antiterrorista, lo cual a usted le parece insuficiente. Veamos otras las peticiones. Ustedes piden el traslado de los reos al centro de trabajo y estudio de Angol, pero desde el gobierno se responde que no están las condiciones de seguridad adecuadas. Si se llega a producir una fuga, ¿quién responde? Bueno, primero que todo, la respuesta que ha dado el señor ministro Gómez no son las respuestas más adecuadas. Nosotros sabemos, y el mismo alcaide del penal de Angol ha señalado que en Angol y en Victoria están en condiciones los centros de estudio y trabajo, el CET, y por tanto lo que el ministro hoy en día estaba señalando contundentemente, que se estaba creando en Coyipulli, en la ciudad de Coyipulli, un centro de estudio y trabajo, por tanto, eso es súper chiquito. Es una ciudad que no tiene espacio para crear un centro de estudio y trabajo, es lo que estaba diciendo que era más rápido y sí tenía que arreglar el perímetro de ese lugar, y por tanto nosotros no es el que le estamos pidiendo que lo estructure más, el centro de Victoria. Eso está adaptado para eso y por tanto que el ministro no se vaya envuelta y le busque otra vía y se vaya por otro lugar, sino que eso es razonable y esto está activo. Pero lo que dice el ministro de gobierno es que, por supuesto, ese centro de estudio y trabajo existe y está activo. Lo que él dice es que es solamente para personas que hayan sido condenadas por delitos de baja peligrosidad, y que no estarían las condiciones de seguridad necesarias para tener a personas que hayan sido condenadas por delitos violentos. Por eso es la opinión del ministro que no sería prudente trasladar a los reos, en este caso, a ese centro en específico. A ver, aquí hay que separar. Los mapuche, nosotros somos responsables en cumplir y no necesitamos una hoja con mil palabras y timbradas y firmadas. La palabra de un mapuche vale mucho y por tanto, independientemente de que haya sido condenado injustamente, asumen, asumen esa condena. Y por tanto, nosotros sabemos que ellos, y como cualquier mapuche, si hay un espacio en donde se tiene que desenvolver y estar en contacto con la madre tierra, ¿cuál es el peligro de que se fuye el mapuche que hoy en día está condenado? No es posible. Pero el gobierno, ante cualquier persona que haya sido condenada, su deber es resguardar que la condena judicial efectivamente se cumpla. No se puede pretender que sencillamente se confíe en la palabra de que una persona no se va a fugar. Tiene que haber condiciones de seguridad y así es para todas las personas condenadas en Chile. Ahora, yo también puedo hacer, bueno, incluso puedo hacer esa pregunta, ¿qué mapuche que ha sido trasladado al CET se ha evacuado, se ha escapado del CET? Yo no he escuchado a ninguno. Han hecho otros mapuches que han estado condenados por ley antiterrorista, han sido trasladados al CET y han cumplido, y no han salido por la puerta que no corresponde, han salido por la puerta abierta. Señor Marileo, uno también respecto del traslado podría preguntarse, en Chile quien determina dónde cumplen condena, el lugar donde se cumple condena es gendarmería, en el caso de todos los chilenos. ¿Por qué para un grupo específico, por qué para los mapuche, van a tener ellos la potestad de decidir dónde cumplir esa condena? Más allá de que, entiendo que por el convenio 169, tienen que haber ciertas condiciones que respeten la cultura, pero eso puede ser no sólo un lugar en Chile, me refiero a por qué poder tener derecho a decir yo cumplo mi pena aquí, como exigencia. Bueno, exactamente. Primero, decir que los peñis, una de las iniciativas que lleva esto a llevar la huelga, es que ellos han sido condenados injustamente. Entonces, en ese marco, tenemos que ver que los peñis también tienen que tener su propia ley, en este sentido, imponiendo lo que el Estado le ha hecho a las distintas movilizaciones del pueblo mapuche. Nosotros tenemos nuestras propias leyes. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que imponer nuestras leyes también para que el pueblo, o sea, el gobierno... ¿Por sobre las leyes del Estado? Hoy día no estamos pidiendo que se nos entregue una autonomía, nosotros estamos pidiendo lo que es justo solamente. Entonces, tenemos que tener nuestras condiciones, porque somos un pueblo originario y que estamos existiendo hasta la hora. Ahora, otra de las peticiones que se hace es el tema de Mariano Yanka. Ustedes aducen que él está con una enfermedad terminal, y por lo tanto piden un indulto humanitario para que él pueda salir en libertad. Desde el gobierno, en cambio, se dice que no hay informes que acrediten que él efectivamente tiene una enfermedad terminal. ¿Cuáles son los informes médicos que ustedes tienen y que acreditan que efectivamente se trata de una enfermedad terminal? Bueno, primero, el informe de un paramédico de Gendarmería, tenemos que señalar que Gendarmería está con un paramédico, no un médico dentro del penal, ha señalado de que José Mariano Yanka Tori tiene una enfermedad de carácter terminal. Se basó en las mismas condiciones de lo que fue el tema del informe médico del médico particular, que está trabajando de confianza en nuestra movilización que llevamos hoy día con los huelguistas. ¿Hay un médico especialista que ustedes respalden como prueba de que está en un estado terminal, nos puede dar el nombre, la especialidad del medio que ha revisado al señor Yanka? Sí, don Nelson Reyes, él es médico general. Él ha estado hablando de todos estos días de movilización a cada uno de los peños. Él ha sido, principalmente del informe que salió de Gendarmería, se basó en el informe que hizo este médico particular. Ok, es un médico particular de esta persona y además hay un informe que son ustedes de un paramédico de Gendarmería. ¿No sería lógico pedir un informe, por ejemplo, como lo que va a pedir el gobierno, un informe de un organismo como el Servicio de Salud de Temuco, que sea el que acredite finalmente si es o no una enfermedad terminal y así tomar la decisión? ¿Ustedes aceptan eso? A ver, una de las consecuencias que está sufriendo hoy en día, ya lo lamentamos nosotros como hermanos de Mariano, esa enfermedad es más catastrófica que un cáncer. El cáncer se puede tratar. De parte de la institución, como él está condenado, el Estado institucionalmente debió haberse hecho responsable de haberlo tratado con un especialista nefrólogo. ¿Tiene cirrosis hepática? Claro, porque hoy en día se le está agravando. Él está orinando sangre, está fecando sangre, está vomitando sangre, y el peso de él sigue bajando. O sea, prácticamente solo ver a Mariano como cada día se va deteriorando su salud. ¿Ustedes aceptarían que haya un informe de un organismo, por ejemplo, del Servicio de Salud de Temuco, que haga el análisis y que determine si efectivamente está en un estado terminal de su enfermedad y a partir de eso tomar la decisión del indulto? Nosotros obviamente que estamos a disposición de que sea revisado el Peñi Mariano y que también la institución, por ejemplo, del Ministerio de Salud, se tiene que hacerse responsable acá en que Mariano quede en lista prioridad nacional de tramplante de órganos. ¿Por qué razón? Porque Mariano hace dos años que debió haber estado ya en tratamiento con especialistas. en lo que no ha sucedido y, por tanto, hay un doctor que en lo último tiempo lo trató, que es médico de General Merida, Patricio Cumbán, y también señaló que Mariano está con una enfermedad de carácter terminal y, por tanto, el periodo de tiempo es muy corto. Y eso hace que nosotros nos preocupe y tenemos que trabajar no tan solo por él, sino porque una de las cosas que también en la cárcel no está las condiciones adecuadas para que un enfermo como Mariano esté ahí la alimentación y el cuidado intensivo que se le debe dar. ¿Y en el hospital, una vez trasladado al hospital, ahí sí están las condiciones adecuadas? Lamentablemente, hoy en día, bajo esta presión por la huelga y la movilización, bajo esta presión recién se está tomando en cuenta la salud de Mariano. Hoy en día recién se está dando cuenta, está saliendo al hospital y lo están trasladando a Temuco para ahora, con todo esto que ha pasado, se tiene que tomar en cuenta que hay una salud de catástrofe, de salud, de cada uno que están presentando hoy en día, cada huelguista también. Señor Marileo, Carolina Marileo dijo, Bachelet es una asesina. Sabe que Mariano Yanka está con una enfermedad terminal y de igual manera pide nuevos informes. Respalden esas palabras, ¿creen que Michelle Bachelet es una asesina? Michelle Bachelet hoy día ha estado demostrando, supuestamente, un diálogo con todo el movimiento social, estudiantil, mapuche, y así distintas organizaciones que se están movilizando. Sin embargo, en su periodo anterior, tenemos que recordar que asesinó a Mopuche por la espalda en su periodo de gobierno y hoy día no se le está dando credibilidad porque sigue su misma política dentro de su organismo de Estado. Dos cosas. ¿Usted insiste que a raíz del caso de Mariano Yanka se puede calificar a Michelle Bachelet como una asesina? Exactamente, exactamente, correctamente. Cualquier desenlace que tenga José Mariano Yanka Tori sería responsabilidad del gobierno. ¿Por qué dice que Michelle Bachelet, en el caso anterior, sea quien se está haciendo referencia, asesinó a un mapuche por la espalda? ¿No es atribuirle a ella una conducta a un carabinero? Bueno, tenemos que recordar que Carabinero es una institución de Estado. Los policías son instituciones de Estado. Todos ellos se basan a las responsabilidades o cualidades que diga el Estado. Por lo tanto, independiente de quién haya sido, le entregamos toda la responsabilidad al Estado porque el Estado ha impuesto su política en nuestro territorio criminalizando, judicializando, persiguiendo a los hermanos, principalmente hoy día los que están en huelga de hambre. Freddy Marileo, Hugo Melina Olicán, gracias por haber estado con nosotros hoy en Serene Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.